Elecciones 2018 Cobertura Especial Hasta el pasado 18 de junio, el Instituto Nacional Electoral había recibido 70.817 paquetes electorales con el voto de los mexicanos radicados en el extranjero. Esta cifra representa el 39% del universo de más de 181.000 ciudadanos registrados para emitir su sufragio desde otro país y el 73% más de los recibidos en 2012. A través de un comunicado de prensa, el INE informó que para que los votos alcancen a contarse el día de la jornada electoral, deberán llegar antes de las 8 de la mañana del sábado 30 de junio. Asimismo, se reiteró que los paquetes recibidos permanecen resguardados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional desde que llegan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y todo el tiempo que estén en la bodega central de ese instituto. Según el INE, desde 120 países, los mexicanos se registraron en la lista nominal para votar el próximo 1 de julio.